Muy bien señores, el honor de tener aquí con nosotros en Diálogo Urgente a Robert de la Cruz, quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, además es de la Comisión Electoral de su partido. Robert, bienvenido a Diálogo Urgente. Robinson, Edmundo, muchas gracias por invitarme aquí a sus programas. Ya estamos como una especie de Navidad. Así es. Y yo no pensaba tener diálogo ya televisivo, pero frente a la llamada de un diálogo urgente hay que acudir como políticos que somos. Así es. Así que a su entera disposición. Estoy en Chime de una vez. Esa encuesta. Estamos Navidad, por Dios. Es Navidad. Estamos en campaña. Esta encuesta que salió en el día de hoy, un 57.1% de Luis Abinader. Mira, solo faltan para el proceso de las elecciones de febrero alrededor de 50 días hábiles. O sea, que no es que estamos tan lejos. Las elecciones están ahí mismas, al dolar de las esquinas. Pero mira, lo que nosotros hemos visto como partido, como dirección del Partido de la Liberación Dominicana, que ha habido una línea táctica del presidente Luis Abinader de hacer encuestas queriendo crear una opinión favorable de que se va a ir en primera vuelta y de que cuenta con eso. No es así. Y eso es totalmente falso. Totalmente falso. Porque yo entiendo que para Luis poder pasar de 40% tiene que volver a poner el gobierno, poner la sociedad dominicana, poner el pueblo dominicano en las mismas condiciones que lo encontró. Porque desde que Luis Abinader llegó al poder, cada cambio ha sido de retroceso para el campo, para la salud, para la educación, para la solidaridad con los más vulnerables, con los que más necesitan y con los que más tienen. Eso solamente obedece a una línea programática para querer vender una percepción de una supuesta valoración que tiene que cuando uno recorre los pueblos, los campos, los callejones de todo el país, no es eso lo que uno siente. Uno es lo que siente mucha gente pasando hambre, mucha gente pasando necesidades, mucha gente que antes comían tres veces y nada más están comiendo dos. Y el que comía dos ahora nada más está comiendo uno. Y a veces el que está comiendo uno tiene que soltear durante el día a ver cuál es la comida del día que va a poder poner en el plato a su familia. Robert, precisamente usted estuvo siempre al lado del presidente y anduvo el país entero con él en las visitas sorpresas que fue un programa, una novedad para presidente y gobierno alguno. El presidente Luis Abinader cuando llegó al poder, al gobierno, hizo algo o ha estado haciendo algo similar. ¿Qué diferencia puede existir entre lo que hacía Danilo Medina en las visitas sorpresas a estas que están haciendo el gobierno del presidente Abinader? Bueno, no he visto esa visita del presidente Abinader a los campos. Con otro nombre, no sorpresa. Pero no al campo, no al campo. Quizá a los grandes importadores que tenemos aquí en la República Dominicana, a los popis de la agricultura, a los que te producen mucho plátano, a los que te producen en cantidad industrial y a los que tienen permiso de importaciones. Porque mira, el presidente Danilo ha estado visitando nuevamente los proyectos de visitas sorpresas. Y cuando el presidente, en su calidad de presidente de la República, asistía al campo, no asistía con banderas políticas. No asistía a preguntarle a la gente de qué partido tu eres o de qué color. Simplemente bastaba que fuera una asociación que estuviera dedicada a una producción dentro del campo y el gobierno buscaba la manera de que eso se pudiera potencializar dentro del campo que pudiera producir fuentes de trabajo y un método de producción en toda la población determinada. Eso no es lo que se está haciendo ahora. Ahora lo que sí sabemos es de muchos permisos de importación que se están asignando en los diferentes rublos de la canasta básica que ya estaban resueltas y que el país estaba en capacidad de producir. Yo recuerdo uno de esos... ¿Y esos permisos son a empresarios o a personas ligadas al partido? A empresarios, básicamente a empresarios. Más que a dirigentes del partido, a empresarios allegados al gobierno y que no son allegados. Pero básicamente no es pensando en el desarrollo de la población. No es pensando en esa cantidad de dominicanos y de campesinos que viven solamente de su tierra, que no tienen posibilidad a un crédito, que no tienen posibilidad de cómo producir su tierra, que solamente cuentan con la ayuda del gobierno. Pero, Robert, de acuerdo al director del FEDA, se encontró, dique, muchísimos actos de corrupción en ese programa de visita sorpresa. Que le diga eso a los productores. Que le diga eso. Primero, no creo que sea verdad, porque si hubiese sido verdad, hubiesen sometido a las personas que dirigieron el FEDA en el gobierno pasado. Eso fue de que llegaron la especulación y lo que creía. Pero yo le diría al director del FEDA, vuelve a tus orígenes, muchacho. Vuelve a tus orígenes y vuelve al campo. El campo. Porque yo lo conozco a él del campo. Porque él estuvo muy ligado a la producción de vaca, de leche y de ese tipo de cosas. Vuelve a tu sector. Dale la mano al sector. ¿Pero por qué no lo está haciendo bien? No, claro que no. Porque parte de esa desvinculación de los productores y de esa vinculación del campo a la producción nacional, el FEDA que está llamado conjuntamente con Agricultura, con el IAD, con esas instituciones afines, a desarrollar un programa para que esos productores... Mira, el programa del campo al colmado era un programa bonito. No está funcionando. Nunca funcionó. Pero era una forma de cómo los productores pudieran producir y que lo que produjeran lo pudieran llevar al colmado para poderlo vender y que le llegara a la población. Y mira, yo pienso que uno de los programas más bonitos del presidente Danilo Medina era la visita sorpresa. Porque llegaba al campo donde dominicanos que nunca se iban a imaginar que iban a poder ver un presidente. Que nunca... No había manera de que ellos pudieran ir al palacio. Y sin embargo, el presidente Danilo Medina en su momento le llevó el palacio a su puerta. Eso fue un apoyo al campesino, al campo. Yéndonos un poco atrás, fue el fuerte Joaquín Balaguer, por ejemplo. ¿Qué pasó que en la campaña del pasado 20, del 2020, no se le dio ese apoyo o esa reciprocidad al PLD con Gonzalo Castillo a la cabeza como candidato? Mira, tú sabes que en el 2020 tuvimos la más alta tensión de los últimos 40 años en la República Dominicana. Solamente un 50% de los dominicanos fueron a votar. Un 51%, casi un 51%. Las personas en el campo mayormente son de edad avanzada. El campesino, el de clase, el de edad, como dicen, el joven de edad acumulada, que tiene más de 60 años. Tenía miedo ahí a una fila. ¿Por tema del COVID? Sí, porque el COVID todavía era una enfermedad que estaba ahí pendiente. Estaba en ese momento. Y estaba en ese momento muy activo. Y los campesinos y los mayores de edad. Según los datos de la Junta Central Electoral, casi dos millones de personas de más de 60 años no fueron a votar. Una tensión muy amplia. Una tensión demasiado marcada. Y cuando tú sacas la regla, tú te das cuenta que por el presidente Luis Abinader solamente votó 28 de cada 100 dominicanos. Entonces, eso tiene mucha repercusión de que nosotros no pudimos cobrar ese activo en el 2020. Esperamos que con Abel Martínez en el 2024 lo vamos a conquistar. Robert, ¿ustedes, la alianza opositora, le hizo coca ahora al gobierno en las elecciones del colegio de abogados? ¿Cómo coca? ¿Cómo coca, no? ¿O supuestamente hicieron trampa? No, ese es el resultado de que juntos somos más fuertes. ¿Ese es un mensaje? Es un mensaje claro, es un mensaje claro. Y yo estoy seguro que la alianza va a ganar mucho, mucho, mucho más alcaldías y distritos municipales que el gobierno. Porque era un anhelo de la base del partido de que se llegara a este acuerdo que hemos arribado en estos partidos que somos parte del rescate RD. Y uno lo está sintiendo en las actividades, uno lo está sintiendo el agrado y lo bien que se han engrapado en cada una de las demarcaciones donde hemos llegado a un acuerdo de rescate RD. Si lo dice un dirigente común del partido, yo lo puedo entender porque ese sería su anhelo, que Leonel y Danilo otra vez se junten. Ahora, lo está diciendo el asistente del presidente Anilo Medina. ¿Hay manera entonces de que Leonel y Danilo en un próximo encuentro del rescate RD aparecan juntos? Quizá, mira, el rescate RD dejó establecidas varias comisiones de trabajos. Aparte de la comisión que preparó los acuerdos, también dejó comisiones para seguimiento de cada una de las demarcaciones, un seguimiento de protocolo de las actividades, un seguimiento de las líneas congresionales y municipales de nuestro partido de manera conjunta. O sea, que hay varias comisiones que están trabajando para que rescate RD se mantenga fortalecida en el pasar del tiempo. Pero nosotros entendemos que no es necesario en este momento que el presidente Danilo Medina y el presidente Fernández se reúnan. Llegará el momento, llegará el momento y yo sé que cuando llegue ese momento... Pero usted que está al lado del presidente Medina, ¿ese es el ánimo del presidente Medina? Son amigos. Pero lo sacó del PLD. Son amigos y lo sacó del PLD. Esas son cosas del pasado. ¿Y qué peor adversario que Joaquín Balaguer? Y Peña Gómez. No, y Juan Bosch. Y al final la historia demandó que los dos estuvieran juntos por el bien de la nación. Y yo sé tanto Danilo como el presidente Leónel Fernández sabe la vicisitud de que están pasando los dominicanos. Y que para poder recatar la República Dominicana necesitamos que ellos estén tocando la misma sintonía. Entonces, yo tengo que pensar por lo que tú nos acabas de explicar. Que ya esos... Esa soberbia, ese dolor que existía entre ambos, ¿ya eso se ha quedado de lado? Yo tengo un amigo, que me voy a reservar el nombre, pero me imagino que cuando diga la frase, ustedes van a saber quién es. No se sabe si fue por dolor o por amor. Muerdo de la Sara. Y él lo repite, ¿verdad? Con mucha frecuencia. Pero esto ha sido una alianza por amor a la República Dominicana. ¿Lo expulsaron ustedes a Humberto Salazar? Sí, porque estaba haciendo mucho lío. ¿En qué sentido? Lo que pasa es que nosotros tenemos una estructuración de formación de las líneas organizativas y de los métodos de trabajo dentro del PLD. Entonces, las críticas que tú puedas tener de manera contundente a cualquier miembro del partido, tú tienes que hacerlas según los estatutos en tu organismo. Entonces, se le llamó la atención varias veces para que no hiciera sus comentarios, ¿verdad? ¿A usted le había advertido públicamente en privado? Públicamente por varias vías se le había dicho y era residente atacando a nuestro candidato presidencial. Entonces, con cariño se le expulsó. Sí, con cariño porque usted acaba de decir el amigo Humberto. No, no, de manera personal yo le tengo nuestro aprecio. Correcto. Porque los asuntos políticos tú no puedes llevarlo a los asuntos personales. Robert, se está hablando de que la alianza se va a profundizar. ¿Es cierto que hay grandes posibilidades de que vayan aliados en 24, 26 senadores? Mira, a lo que hemos llegado hasta ahora ya es un gran acuerdo porque son 264 demarcaciones que se llegó a algún tipo de acuerdo de 393 demarcaciones que hay. Lo que evidencia es que ha sido contundente quizás más allá de lo que esperaba en la misma dirección del partido o lo que esperaba el gobierno. Porque ha llegado de lo más chiquito hasta lo más grande. En primera instancia nosotros pensábamos que eso podía llegar solamente a tres senadurías y llegamos a 16. Si se abre la posibilidad, como hay esas comisiones de trabajo, se pudiera llegar a un acuerdo. Pero yo pienso que lo que tenemos es bastante contundente para que RECART-RD retome el poder en el 2024. ¿Cuál es su responsabilidad en estas comisiones? Aparte de la parte electoral, ¿cuál es su compromiso? Tengo que, en la comisión electoral yo estoy en la parte de la inscripción de los candidatos a nivel nacional. Ok. De los alcaldes, regidores, directores de distrito, los vocales, los senadores, diputados y todo relacionado a la inscripción de esos candidatos. ¿Hay algún nivel de desconfianza con el proceso que está montando la Junta? A veces pasa muchas cosas que nos llaman poderosamente la atención. ¿Cómo cuáles? Bueno, así no recuerdo ahora mismo, así que te pueda decir. Pero el hecho de que ellos emitan muchas veces resoluciones y emitan opiniones y den ordenanzas sin consultarlas antes con los partidos, eso nos genera mucha preocupación. Y nos genera mucha preocupación porque históricamente siempre la Junta conversa con los partidos y después emite las resoluciones y las ordenanzas. Que es lo correcto. Pero esta Junta ha sido reincidente con ese tema. Por ejemplo, la postergación hace días, escúchame la interrupción, la postergación hace unos días, creo que fue tres veces que lo hicieron, de la fecha tope para los aliados. ¿Eso le llamó a usted la atención? No, porque fue, aunque la pidió el PRM, después nosotros los demás partidos también lo hicimos. Lo que sí a veces uno le preocupa es que, mira, las elecciones estamos dando un paso hacia atrás y estamos dando un paso hacia atrás porque otra vez vuelven los palitos. Otra vez un conteo manual que se va a hacer cuando había toda la posibilidad de hacer un escrutinio, no un voto electrónico, sino que el escrutinio fuera sistematizado, que las boletas no las contara una gente poniendo un palito, sino que tú las entras en tu escáner y que el escaneo entonces emitiera el resultado. Y después tú confirmas ese resultado de que salió de ese escáner con la boleta que están ahí. Pero no se logró, entonces ahora es una preocupación seria. ¿No será que el percance del 20 en las municipales ha creado algún tipo de temor en todos los actores políticos? Lo que pasa es que lo del 20, el problema fundamental fue el voto electrónico. Entonces, por eso te digo, no es el voto electrónico, es el conteo manual el que genera preocupación. Porque depende mucho de la habilidad de quienes estén ahí, depende mucho de la habilidad y de la línea que cualquiera pueda contenerse. Y además, uno siente que el gobierno anda comprando alcaldes, que anda comprando regidores, que anda comprando senadores. A uno lo preocupan que también adquieran esa actitud frente a las mesas electorales. Abel Martínez dijo, dio una información o mandó a investigar o aclarar, que el presidente de la Junta aclarara su encuentro una noche, casi de madrugada, en Arroyondo, en una casa Arroyondo, con miembros del partido revolucionario moderno. El presidente de la Junta. El presidente de la Junta. ¿Ustedes tienen informaciones adicionales que no han salido a la luz pública? No, que yo maneje no. Que yo maneje no. Nuestra preocupación es el voto manual. La preocupación de nosotros es la actitud que tiene el gobierno de querer colocar en la mente de los dominicanos que ellos se van en primera vuelta cuando todo lo que manejamos, informaciones, sabemos que no. Que los que andamos en la calle sabemos que no están en condiciones de irse en primera vuelta. Y que esa fortaleza y esa vorosidad que ha mostrado el gobierno en comprarnos dirigentes a diferentes niveles, los que eran empresarios en las urnas. Y uno ya lo sintió, sintió el pelliquito, ¿verdad? Con el colegio médico, con el colegio de abogados. Y no es porque yo quiera decir que alguien se vendió, pero alguien confesó que vendió la candidatura del PLD. Y no la vendió porque la fue a vender. Lo que yo estoy seguro es que alguien fue a comprarla. Y ahí hay otro elemento de gente. ¿Y quién fue ese alguien? El gobierno. Evidentemente que fue el gobierno, porque era para que ganara el personal del gobierno. Los cuatro millones, ¿quién lo dio en sí? El gobierno, no, lo dio el gobierno. ¿Pero quién específicamente? No se sabe quién. No me gustaría decirlo porque eso lo han manejado ellos. Pero nosotros sabemos quién lo dio. El voto a los presos preventivos, ¿cómo usted lo valora? Y a ese que lo dio, que sabe que lo dio, debiera preocuparse por el manejo de su institución. Ah, pero usted, espérate. Ah, pero espérate. No, no, no. No, no, no. Espérate. No, no, pero yo te... Es un mensaje directo. Óyeme qué es lo que pasa. Si yo te digo un nombre, yo tendría entonces que ir a otra instancia después de aquí. Ok. ¿Verdad? Y ahora yo no le voy a decir al que tiene el bate amenazarlo para que me dé un batazo a mí. Entonces eso... Ahora nosotros sabemos quién fue el que le dio. Tú me estás diciendo entonces, tú me estás diciendo entonces, que eso que dijo ayer el presidente de la República, de que aquí son los chelitos porque no se roban. Eso es una falacia. No, pero él sabe que es mentira, que no le sobra el dinero, no le alcanza, no le alcanza para educación, no le alcanza para salud, no le alcanza para transporte. Y mire, y uno, uno, ustedes que se mueven en el polígono central de la capital, señores, nos está dando brega a Moveno, pero lo que a mí más me preocupa es que yo no veo que estemos haciendo nada, porque cuando estaba el PLD, por lo menos cada 20 centímetros tú veías que se estaba haciendo una obra para mejorar el tránsito, pero yo no veo qué se está haciendo para mejorar el tránsito. Yo siento que la movilidad peor que hay en el Distrito Nacional es norte-sur. A la Churchill hay que ponerle por abajo o por arriba, hay que ponerle un túnel o un elevado. A Lincoln también, a la Tiradente también, a la Máximo Gómez también. Pero yo no veo que se estén haciendo soluciones que tú entiendas que vayan a mejorar el tránsito. Al contrario, ¿verdad? Se están deteriorando las que están. Entonces, son cosas que te llaman poderosamente la atención. ¿Cómo vamos a estar en dos años o tres años si no hacemos nada con el tránsito? Con ferias de los bancos que venden entre 5 mil y 7 mil millones de pesos en vehículos, colocan cada seis meses. ¿Dónde vamos a estar? Robert, la pregunta que hice hace un ratito respecto a los votantes, el derecho al voto a los presos preventivos, ¿cómo te lo evalúan eso? Yo pienso que ahí estás respondiendo a una realidad de lo que dice la Constitución de la República. Mientras tú no has sido juzgado, no se te pueden limitar tus derechos. Es porque entonces tú estás cayendo en, de antemano, si tú no me das el derecho de votar, de antemano tú me estás declarando culpable porque tú me estás quitando mis derechos civiles, políticos y militares. Entonces, desde el punto de vista, desde el punto de vista de que voten, lo vemos oportuno. ¿Y los policías y militares? No, 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 eso no, no, no. Yo pienso que las Fuerzas Armadas de la República Dominicana se han ido fortaleciendo con el tiempo y pienso que si lo ponemos a votar, lo estamos haciendo parte, la vamos a dañar. La vamos a ser parte del sistema y lo que tenemos que trabajar es por el fortalecimiento y más que la necesitamos ahora para parar eso que ustedes presentaron ahorita en la frontera. Mira, Robert, sin embargo hay preocupaciones porque parece que se estaría medrando para que los dominicanos en el exterior no puedan votar o que tengan limitaciones para el voto. Bueno, mira, hay un problema de territorio en primer lugar y es la capacidad que el Estado americano tiene que darle la orientación, lo permiso a la Junta Central Electoral para ello. Nosotros estábamos preocupados porque al principio la Junta tenía una campaña de que quería llevar ese padrón del exterior a más de un millón doscientos mil personas y ese afán de la Junta de querer llevar eso a un millón doscientos genera preocupación porque cuál es tu preocupación si tú lo que tienes que organizar las elecciones no la promoción de que la gente se empadrone para que vote. Pero bueno, pero ya se llegó a un padrón de más de ochocientos mil personas en el exterior, ya nosotros le hicimos las evaluaciones del lugar y verificamos la realidad de eso. El problema básicamente radica en que la Junta, aunque quiera, si no consigue los permisos de allá, que son bastante difíciles y el PLD que ha hecho procesos internos complicados, como cuando hicimos nuestra consulta o cuando hicimos la elección del miembro del Comité Central, no generaba mucho problema porque allá nos facilitan con facilidad un centro, un área pública, una escuela o una oficina para que uno pueda ponerlo como un centro de votación. Y más que los dominicanos en Estados Unidos, tenemos la fama de verdad de ser muy emotivos a ser muy emotivos a la hora de ejercer esa votación. ¿Cómo evaluan ustedes, en el caso suyo, el papel diplomático del gobierno? Por ejemplo, el manejo en Haití. Muy malo, muy malo. El manejo que le ha dado este gobierno al tema de Haití es un tema a nivel de popi, yo diría. ¿A nivel? A nivel de popi, a nivel de la aristocracia, no a nivel de la necesidad de lo que pasa tanto los haitianos como lo que pasa sobre todo los dominicanos que viven de la frontera y que históricamente han colocado los productos que ellos producen, lo han colocado en la frontera. O sea, no hubo sensibilidad con respecto a... No lo han hecho con la sensibilidad de lo que se necesita. Ahí hay que buscar una solución donde tú puedas garantizar que los dominicanos... Porque, óyeme, ¿cuál es el papel del Estado? Es proteger a sus ciudadanos. Claro. Es proteger todo lo que tiene que ver por todos los intereses de los dominicanos. O sea, cerrar una frontera así, no recuerdo que eso sea el momento más peligroso que ha tenido esa frontera. Porque esa, cuando tú lees y tú verificas, eso es quizá una de las fronteras más pacíficas del mundo. A pesar de todo. A pesar de todo. A pesar de todo. Porque a pesar de todo, los haitianos son sumisos a las autoridades dominicanas. Las respetan. Y se ha visto a través del tiempo, pasan casos aislados, pasan cosas aisladas. Pero hay que poner la sensibilidad de tanta gente, de tantos pobres que viven de la frontera. ¿Ustedes entienden que el Haití podría entrar en un momento de razón con la República Dominicana como para llegar a un entendimiento? Es que nosotros tenemos que buscar esa razón. Es nosotros tenemos que buscar esa razón. Y esa razón hay que hacerla por todos los mecanismos, como lo han hecho los presidentes del pasado. ¿Y no se está haciendo lo necesario? ¿Ustedes lo que entienden que el presidente está utilizando a su provecho? ¿Qué situación más difícil que la que pasó con el presidente Fernández? Ah, sí. Si hablamos de la situación más difícil que ha pasado un presidente comunitario... ¿De puede construir una universidad? Después de haberle construido una universidad, después de haberle facilitado combustible, después de haberle facilitado miles, miles, miles de cosas. De todo. ¿Se cerró la frontera? No, se buscó una manera. Claro. Se buscó la manera. Un bajadero. Se buscó la manera. Yo tenía un profesor de Derecho que llamaba Abraham Wack, que él decía, ¿cómo se sube un elefante en una mata de coco? Entonces tú, ¿cómo? El pipo. Con maña. A ver, esa. Robert, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, de verdad. Tremendo, tremendo. Robert. Invitarme, muchas gracias. Robert de la Cruz. Esperamos que se reintere. Así es, así es. Robert de la Cruz, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y de la Comisión Electoral de este subpartido. Ustedes y nosotros nos vemos mañana a partir de las 6 de la mañana. Bye, bye. Ustedes y nosotros nos vemos mañana.